a distintos sectores de la economía como son los agricultores, productores, industrias, servicios, etc. y paralelamente a suscitar una superación diaria de todas las áreas que involucran la gastronomía trayendo con ello una mejora en los niveles de la vida de los implicados directa e indirectamente. Los restaurantes peruanos han ganado renombre y prestigio internacional y atraen a millones de visitantes cada año convirtiendo a nuestra gastronomía en un importante motor económico y cultural para el país. Me complace también recordar que hace pocos meses el Comité Intergovernmental de Sabal Guardia de Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad de UNESCO ha inscrito las prácticas y significados asociados a la preparación y consumo del ceviche expresión de la cocina tradicional peruana en su prestigiosa lista representativa. Este reconocimiento internacional consolida el ceviche como un verdadero tesoro cultural del Perú elevando a nuestra gastronomía a una plataforma global y destacando su importancia en el patrimonio cultural de la humanidad. Asimismo, este reconocimiento no solo destaca la excelencia gastronómica del Perú sino también resalta la importancia de preservar y promover nuestras tradiciones culinarias como parte fundamental del patrimonio cultural. Como embajador del Perú no puedo dejar de destacar el papel crucial que desempeña la gastronomía en la promoción del diálogo intercultural y en la proyección internacional del país. A través de nuestros datos tradicionales compartimos con el mundo nuestra historia, cultura, tradición, diversidad y hospitalidad promoviendo el entendimiento mutuo y la amistad entre los pueblos. Y es precisamente esto lo que deseo alcanzar a través de este memorándum de entendimiento un intercambio cultural no solo orientado a promover la gastronomía de ambos países sino también a enriquecer la experiencia educativa de los alumnos al permitirles explorar la cultura peruana y marroquí celebrado de coincidencias y aprendido a incorporar las diferencias. Actualmente el Perú se ha convertido en un exportador de chefs en el mundo y por lo tanto también de nuestra gastronomía por lo que implica a nivel nacional, por lo que implica a nivel económico pues nuestra industria de productos tradicionales exporta cada vez más ante las necesidades de cubrir demandas de productos nacionales en restaurantes que en el mundo. El Perú y Marruecos poseen una gastronomía milenaria. Ambos estamos orgullosos de nuestra gastronomía y tienen un reconocimiento internacional augurándome que cada día sea mayor. Este memorándum de entendimiento que se suscribe hoy día considero que será el comienzo de una fructífera relación de la cual los estudiantes y futuros chefs marroquíes serán los más beneficiados augurándoles toda clase de éxito en sus trabajos y sobre todo porque será agilizado conocer a su país y a su cultura a través de sus planos. Finalmente, quiero expresar mi reconocimiento a los directivos del Colegio de la SAC por su empeño en la sucesión de este memorándum de entendimiento con ser futuro y del cual estoy seguro ha mirado oportunidades para el crecimiento y desarrollo de ambas instituciones así como sentarán las bases para una colaboración fructífera que beneficiará a estudiantes y profesionales de ambas naciones. Muchas gracias.